bienvenido a este vídeo estaremos viendo cómo insertar una página en blanco en un área concreta de nuestro documento de word nosotros tenemos acá nuestro documento de word y si observamos todas las páginas están continuas todas ellas y podemos necesitar que en algún lugar concretamente insertemos una página ya sea que fuese justo detrás de esto o a partir del siguiente título que me aparezca una página en blanco entonces puedo hacerlo de múltiples formas por ejemplo acá termina esto acá exactamente y yo puedo decir que toda esta sea una hoja en blanco tan fácil como venir a insertar y decir hoja en blanco entonces vamos a venir acá y ahora sí digo hoja en blanco y exactamente me tiene acá una hoja lo que ha hecho en el fondo es un salto de página tendría una hoja con texto una hoja con texto y así sucesivamente por ejemplo si quiero a partir de acá el título a partir del título 3 en otra hoja totalmente diferente o que me lo deje después de esto una hoja en blanco y luego el título 3 puedo venir a la parte de en este caso formato dentro de formato tengo salto y digo salto de página tengo un salto de página entonces tengo acá una prácticamente un espacio y ahora recién le puedo decir aparte del salto de página puedo decir nuevamente salto de página o insertar hoja en blanco cualquiera de los dos es totalmente válido entonces le digo salto de página y ahora nuevamente me ha dado el salto de página y si observamos precisamente tengo una hoja acá con texto y acá tengo hoja en blanco con texto en blanco con texto y así sucesivamente entonces es muy fácil insertar una hoja en blanco simplemente tengo que posicionarme donde yo quiero la hoja en blanco por ejemplo tengo acá el contenido y a partir del título 4 prácticamente también podría darle unos cuantas veces enter 1 por ejemplo acá ya estoy en otra hoja y lo único que tuviese que hacer posicionándome en la primera parte antes de la primera palabra vengo a la parte de formato y digo salto salto de página entonces ya me lo ha creado toda una hoja en blanco efectivamente acá está nuestro hoja en blanco después del texto correspondiente